el partido cancha 3 miro guayabaleni 4 esta la que va a grabar ya empecé tarde ya más tarde se va a grabar quien llenó aquí este no pero la otra ya 6-2, 6-2 5 3 esta blada 6 6 6 6 7 7 8 8 9 11 12 13 13 14 14 15 15 15 21 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!